¿Qué es el proyecto de la Caja de Profesionales? Bueno, se va a contemplar a los deudores de la Caja en dos modalidades, una es de pago contado con importantes quitas y otra es de pago diferido haciendo convenios en cuotas en donde la tasa de interés, y esto es lo interesante, no supere el 4%, que es justamente lo que nosotros estamos plebiscitando en la papeleta, es decir, que los intereses no superen el 4% anual a la persona que tiene deudas de hace muchísimos años, que tiene voluntad de pago y que no puede pagarla. Lo trataremos de sacarlo lo antes posible, obviamente Cabildo lo va a votar porque fue una de las propuestas que no fue llevada por el resto de los partidos, pero eso es una grata sorpresa, va a poder poner en camino a muchos profesionales que hoy están endeudados y que no pueden cumplir con sus obligaciones. Rafael, cambiando de tema, en el panorama político, recientemente hemos observado que hay muchos dirigentes que han salido de tu sector, lo hemos visto en la Junta Departamental, lo hemos comunicado aquí a través de Canal 7, y decinos cómo ves todo eso, pensás que también de personas o dirigentes que en algún momento también pertenecieron a Cabildo, están también captando a esas personas para que se involucren con otros partidos de aquí, de Tacuarembu y del Valle. Bueno, nosotros lo que realmente hemos observado, que hay mucha gente que se estribó en Cabildo para obtener determinada posición política, determinados cargos, y que en realidad, y lo voy a decir con toda franqueza como soy, le da lo mismo ser de Cabildo, ser del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio. Por lo tanto, el grupo, la agrupación nuestra, felizmente sigue con los militantes que tenemos esos principios artiguistas que seguimos, y una agrupación para adelante, la lista 88, que va incorporando gente, muchísima gente muy valiosa, así que bueno, es como todo, en el periodo de pases, algunos orejean y otros seguimos detrás de nuestros principios. Rafael, ¿está confirmado que nuevamente vas a disputar la diputación? Sí, sí, eso está confirmado, vamos ahora a concurrir a las internas y luego a las nacionales, pero nosotros ya tenemos una agrupación muy consolidada y además tenemos la responsabilidad justamente de seguir con la bandera de Cabildo abierto, así que obviamente vamos a ir por la reelección. Bien, y para finalizar, ¿cómo tomaron aquí en Tacuanimbo, por supuesto, en el país, el tema que no llegaron todavía a las firmas necesarias para el plebiscito que planean impulsar ustedes contra la usura? Bueno, nosotros somos siempre optimistas, hay una situación que es real, que las tasas de interés desde que Cabildo tomó la bandera de la deuda justa han bajado, eso ya es muy importante, ya hoy tasas que se cobraban del 70% a 80%, se bajaron al 30%, pero bueno, vamos a seguir recolectando hasta el 24 de mayo para poder presentarlas y poder llevar esa papeleta a plebiscito, no en las elecciones nacionales, sino en el ballotage. Un mes más, un mes menos, no hace la diferencia, quedamos a muy poquitas firmas y no podíamos correr el riesgo de ante un descarte de la corte quedar por debajo de esas 276.000 firmas necesarias. Vamos a superar las 300.000 firmas, ya están muy depuradas y nosotros seguimos en esa campaña de recolección. Gracias. Gracias. Gracias.